Hoy tenemos a la muñeca unicornio de LOL Surprise, serie 3 o la 2. Está hecho completamente de Play-Doh y lleno de sorpresas divertidas. Ya le quitamos sus medias blancas y sus zapatos turquesa. ¿Sabías que ella pertenece al club de teatro? ¡Sí! ¡Qué divertido! Ella debe tener mucho talento. Ahora quitémosle sus manitas y su suéter turquesa. ¡Mira qué hermoso listón rosa tiene! Unicornio es una muñeca que le gusta tener muchas amigas y ser muy linda con todos. Vamos ahora con su diadema. ¡Guau! ¡Cuántas flores! ¿Se las quitamos? ¿Te gustan las flores? ¡A mí me encantan! Quitemos ahora sus orejitas blancas. ¿Sabías que su frase favorita es que ella cree en sí misma? ¡Guau! ¡Mira! ¡Otra flor rosa! ¡Y no sería unicornio sin su cuerno! ¡Es hora de quitar sus coletas! ¡Sí! ¡Todo su cabello es como el arco iris! ¡Tiene muchos colores! ¿Alguna de ustedes colecciona LOL Surprise? ¡Ya casi estamos a punto de descubrir los juguetes de adentro! ¡Quitemos ahora sus cejas! Unicornio es una muñeca muy popular. Una de sus habilidades es que cambia de color. ¡Qué cool, ¿no? Aquí está el otro ojo azul de unicornio. Pestañita pa' afuera. Ya solo nos queda su carita. ¡Muy bien! ¿Listos para quitar toda la plastilina rosa y descubrir las sorpresas? ¡Aceleremos esto! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¡Empecemos con este pack de golosinas de Squishy Yum! ¡Yummy! ¡Es un rico helado! ¡Doing! ¡Mira! ¡Lo aplasto y regresa a su forma original! ¡Tiene un dulce olor a vainilla! ¡Adiós! ¡Vayamos hasta el fondo por la siguiente sorpresa! ¡Muy bien! ¡Una sorpresa de Poopsie Slime! ¡Un paquete con comida para unicornio! ¡Guau! ¡Magia! ¡Estos son aromas sorpresas! ¡Veamos qué hay dentro de la bolsa! ¡Está un poco difícil de sacar! ¡Sí! ¡Es un llavero Poopsie Amarillo! ¡Se llama Fruity Doody! ¡Veamos qué más encontramos! ¡Un envase de playa! ¡Parece hawaiano! ¡Bien! ¡Echemos un poco de agua! ¡Unas gotitas de aromas! ¡Comida de unicornio! ¡Agitamos bien! ¡Y ¡charán! ¡Pasaron unos 15 minutos! ¡Y ahora sacamos nuestro slime verde! ¡Le ponemos el polvo mágico de unicornio! ¡Lo estiramos muy bien! ¡Guau! ¡Se ve súper brillante! ¡Y por último ponemos nuestro slime en el llavero de Fruity Doody! ¡Lo cerramos muy bien! ¡Listo! ¡Me siento como en un laboratorio! ¡Nos vamos a la playa! ¡Pásenla bien! ¡Ok! ¡Por aquí tengo un juguete de LOL Surprise Glitter Series! ¡Y aquí hay más capas y capas de cosas bonitas! ¡Uuuh! ¡Una bonita botella de agua! ¡La tapa brilla! ¡Vamos con el segundo detalle! ¡Oh! ¡Unos lindos zapatitos con un moño! ¡Qué más accesorios tiene nuestra muñeca! ¡Guau! ¡Este vestido parece... ¡De lo siento un dálmatas! ¡Y en el centro de la pelota quedan dos bolsitas más! ¡Veamos! ¡Guau! ¡Un lindo moño! ¡Y ahora sí! ¡Les presento a... ¡Guau! ¡Esta muñeca se llama Diva! ¡Mucho gusto! ¿Qué te parece mi outfit? ¡Creo que estás lista para ir de fiesta! ¡Ja ja! ¡Como ya saben, estas muñecas nos dan sorpresas después de beber agua! ¡A ver qué pasa al presionarla! ¡Uy! ¡Saca agua de su boquita! ¡Y hoy bebió mucha! ¡Qué gusto te ves! ¡Sí! ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Y como hoy es Día de los Unicornios! ¡Veamos a esta linda dona de unicornio! ¡Me encantan los colores! ¡Guau! ¡Vamos a aplastarle su cuerno! ¡Veamos qué tan rápido recupera su forma! ¡Lento! ¡Voy! Mira, por aquí tengo unos Kawaii Squeezies Estos también son aplastables ¡Y deliciosos! ¡Mmm! ¡Un espumoso cappuccino! ¡Voom! ¡Es el acompañante perfecto de este delicioso helado! ¡Mucho gusto! ¡El gusto es mío! ¡De lujo! ¡Momento de abrir una Pick Me Pop Surprise Push Me Up! ¡Ya saben cómo se abre esto! ¡Una, dos, tres! ¡El confeti siempre me alegra! ¡Veamos la sorpresa! ¡Cuántos colores! ¡Oh! ¡Hola, pequeñosito! ¡Tubirup, tub! ¡Tubirup! ¿Sabías que a nuestro amigo le encantan los chicles? ¡Por eso tiene tantos colores! ¡Me voy a la tiendita! ¡Por chicles! ¡Súper! ¡Despidámonos el día de hoy con una bolsa de Unikitty! ¡Wow! ¡Sí que trae piezas! ¡Los ojos! ¡Parece bastante enojada! ¡Creo que es uno de esos momentos! ¿Cuáles momentos? En los que pierde la paciencia. Creo que ya se le pasó.